Al principio al tropezar, no sabía, algo andaba mal Andaba mal ese instante, ese instante en que la aprendí a domar Después fue al revestro, lo hacía en un dos por tres Se deslizaba por la alfombra, desesperado tal vez ¿Para qué alegar si sabemos que es verdad? O es verdad y ya lo sé, o en verdad me tropecé ¿Para qué alegar si sabemos que es verdad? O es verdad y ya lo sé, o en verdad me tropecé Con el tiempo a tropezar, lo increíble se volvió normal Si son normal sin percatarme, que cada instante lo tuve que pensar Así pasó tal vez, no me preguntes, sé que tú lo crees Si quedan rastros en mi sombra, busqué en el techo y tal vez Busqué en el techo y me ves ¿Para qué alegar si sabemos que es verdad? O es verdad y ya lo sé, o en verdad me tropecé ¿Para qué alegar si sabemos que es verdad? O es verdad y ya lo sé, o en verdad me tropecé 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 Y tropecer 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 Y tropecer Tropecer